Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Se vuelve cruda mentira Lo que ayer fue tierna verdad Y hasta la tierra fecunda Se convierte en arenal Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Los hombres son dioses muertos De un tiempo ya derrumbado Ni su sueño se salva Y solo la sombra queda Y yo le pregunto al mundo Y el mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú 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 Gracias por ver el video.